Mark Wahlberg y John Malkovich son los protagonistas de diferentes escenas de acción rodadas en el centro de Bogotá que además serán proyectadas desde Hollywood a la gran pantalla. A la grabación de la película Milla 22 que los productores y camarógrafos de Hollywood están rodando en Bogotá les llegó competencia de alto turmequé. En el rodaje de una de las escenas de la película apareció el presidente Juan Manuel Santos quien llegó hasta el set escogido por el director Peter Berg quien le dio indicaciones y con cámara en mano grabó unas escenas. El mandatario aprovechó, se tomó fotos con las estrellas y dirigió por unos minutos otras escenas con explosiones y tiroteos que alteraron la tranquilidad del vecindario. Los actores, estrellas de la película y de Hollywood y John Malkovich junto a un equipo de producción convirtieron las calles del centro en estudio de grabación para completar una de las escenas de la película Milla 22. John Malkovich que paseó por las calles como Pedro por su casa conducía un vehículo en movimiento que explotó y que puso a prueba los nervios de muchos curiosos que no entendían lo que estaba pasando. Estas grabaciones continuarán durante esta semana pero sin la asesoría del presidente.